Porque a pesar de la diferencia de edad, la señora Diana Golded entabló una amistad con Julio Iglesias. ¿Pero acaso llegaron a ser algo más que amigos? ¡Ay Dios mío, Dianita! ¡Pum, pum, pum! Diana Golded nos compartió de primera mano cómo conoció a Julio Iglesias y terminó en una amistad secreta que supuestamente salió a la luz por la filtración de unas imágenes. Eso ya tiene mucho tiempo. Fue una foto que se filtró. Es que yo lo conocí al chiquita porque mi papá lo pero. O sea, en un concierto se cayó en Cali en el 75 y mi papá le cosió la cara. Y luego lo reencontré aquí 10 años después. Ok. Entonces, pues fue muy bonito. Sí, es mi amigo y estoy muy feliz que por fin él estaba muy deprimido, me acuerdo en esa época. No, no deprimido, pero pues siempre quería su familia. O sea, él siempre ha querido tener familia así grande como la que tiene ahorita. La actriz aseguró que la edad no fue un impedimento para aventurarse a conocer al español. Pues yo tenía 20 años. O sea, en el 42 era en el topo de la fama. Entonces, fue muy bonita. Pero pues, ya, historias de juventud, mi amor. ¿Y nunca le tiró la onda ni nada, o sí? Pues, más o menos, pues era un hombre, siempre fue muy coqueto. Ok. Pero, pero, pues ya, yo enamoradísima. Todas las mujeres estábamos enamoradas en los ochentas de julio. La famosa dejó claro en todo momento que respeta la relación actual de su amigo con Miranda Rinsburger. Y todo queda en bellos recuerdos. Eso ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Yo le tengo mucho respeto y mucho cariño. Y respeto mucho a su familia. Oiga, pero la envidia de muchas, yo creo, al final de cuentas, ¿no? Y aparte, yo creo que él también envidia de muchos, ¿no? No, imagínate, en esa época estaba yo movida. ¿Qué fue lo que impidió? Porque, le comento, o sea, eran dos balanazos. Porque el señor estaba en gira por todas partes y yo estaba iniciando una carrera. Ok. Y yo no me quise ir detrás y, pues, tampoco me invitó. O sea, que tuvo más el amor por su carrera que, a lo mejor, de persona. Mi amor, este, no era amor, o sea, fue una linda aventura. Y aunque podría darse una oportunidad en el amor, puntualizó ciertos detalles. Yo, pues, me he casado varias veces, tampoco ya. ¿Y ahorita, por ejemplo, estaría dispuesta a darse una oportunidad o...? No, sí, a darme una oportunidad, sí, pero a casarme, no. Ok. A firmar papelito, no. Mira, hay que reconocer que Diana Golden es bien sincera. No se anda colgando de tren ni se anda subiendo a barcos que no le corresponden. Acepta, fue una aventura, fue un momento. Yo lo disfruté, él lo disfrutó. Él tiene una gira que seguir, yo iba iniciando una carrera y no me invitó a seguirlo. Entonces, me encanta con la honestidad con la que lo relata, ¿no? Bien honesta la Diana, ¿no? Una belleza, una aventura. Es más bonita. Diana Golden, te mandamos un beso. Y Julio Iglesias, un conquistador. Hoy, estamos preguntando por los hijos. Tiene Chabeli, Julio José y Enrique con Isabel. Son tres. Y con Miranda Rinksburger, porque Miranda es holandesa. Tiene cinco. Miguel, Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo. Ocho. Van ocho. Y falta uno, falta el no reconocido. Nueve. ¡Wow! Mucha tinta esa pluma, ¿no? Oye, Julio Iglesias es un gran a nivel internacional. Yo la última vez que lo vi, lo vi aquí en el campo de guitarro número uno. Y de repente estaba así platicando. Tiene una canción, entra en sus coros, se sienta Julio. Entonces empieza a hablar en inglés, no en italiano. Empieza a hablar. Entonces le dicen, Julio. Alguien está detrás de las bambalinas. Señor, señor, estamos en México. En México. Estamos en México. Ay, mi amigo Jacobo Zabrudoski. Ya se murió. Te lo juro, por Dios. Ay, mi Julito. Bueno, yo dije, ¿qué onda con Julio Iglesias? Es así como mi querido Papa, que trabajaba tanto ahora que, que vino aquí el Papa a México, que estaba en la Anunciatura Apostólica. Entonces lo traían a mi querido Papa, que le mando un beso al Papa Francisco. Sí, mi querido Papa. Todo el día trabajando. Entonces una de esas es, Francisco, hermano, ya eres mexicano. Bueno, entonces sale, empiezan a dar la bendición en italiano. Su santidad, su santidad, estamos en México. O sea, ya lo dan. Pues imagínate. Ya lo dan en italiano de lo cansancio que traía el Papa. Y de tanto que andan por todo el mundo, obviamente, y con las responsabilidades tan fuertes. Así es, oye... Yo por eso un idioma. Qué bueno, mi gusto. Se me queda en México también. Se me queda aquí, con la sala de distancia.